Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Les habla Daigono. Quisiera hablar un poquito de la actualización que me ha puesto bastante nervioso, la verdad, cuando lo he revisado bien y no sirve para lo que yo quería. De todas formas, esto es muy ñiquismiquis. Si es que alguien lo prefiere ver así, no pasa nada. Pero quisiera expresar un poquito mi opinión también al respecto de esto y por qué está mal y al mismo tiempo está bien. De todas formas, primero, el pase de batalla. Bien lo que le han hecho, la verdad. De hecho, le voy a subir un poco aquí a la cámara para mostrar. Como pueden ver ahora, tenemos un botón que dice aquí abajo, vea la tienda de archivo de batalla. Si le damos acá, efectivamente entramos a una tienda y aquí podemos comprar el colmillo fervoso. Esta es la armadura, es la skin de este pase de batalla que sí se puede comprar. El arma también. Tenemos este portal que está bastante bonito. Me ha gustado, ¿eh? Bonito, bonita. Tenemos este marco de retrato también y tenemos esta otra armadura que ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Uh! Les hago recuerdo de que va a llegar a esta tienda skins de pases de batalla anteriores o cosas que ya han pasado, ¿ok? Así que mucho ojito para los que no estuvieron durante, si más recuerdo, era la segunda temporada o tal vez la tercera, no estoy seguro. Donde llegó, por lo menos en mi opinión, una de las mejores skins que hay, hubo hasta el momento. La skin de los arcángeles. Men, era hermoso. Era con temática de Tirael. No le hicieron un evento tanto 8, ¿no? Como sería el evento actual. A la armadura de imperios le han hecho prácticamente su propio evento, su propio todo. Hasta tiene habilidades que están tematizadas. Y este portal sabemos que es God. No lo va a superar nadie. Este portal es enorme lo que invocan y men, qué lindo. Los que les haya salido el portal, 10 de 10. Los poderes igual 10 de 10. Para esto tendrías que tener resonancia, ¿no? Tendrías para que se vean las alitas y no tiene mucho sentido. Pero si lo sacaste de gratis, pues perfecto. En todo caso, les decía que no llegó un evento así para el arcángel de Tirael, que era temático de Tirael. Aunque no lo decía el juego a secas, es de Tirael. No te lo decía, pero era muy obvio de que era temático de Tirael. Así que si vuelves skin, muchachos, al pase de batalla en esta tienda que lo han puesto. Y sobre todo aquí tendría que aparecer 300 monedas. Yo lo veo de que medio mundo se lo va a comprar. Es hermoso. Todos se ven estupendos. Ojalá lo hagan un rebuild para que vaya con la resonancia también como las alas. Como fue aquí con Imperius, ¿no? Si llega así, tal vez es rework y ya no va a ser lo mismo. Pero, no sé, para mí fue una de las mejores. Con eso ya, ¿para qué querías la armadura de Immortal? Eso se ve mejor. Si le damos a comprar el pase de batalla potenciado. Esto es injusto y a la vez justo. No sé, ustedes díganme su opinión de qué tal de esto. Si compramos el pase de batalla potenciado, no nos van a dar las monedas. Por lo menos acá nos dice que no nos va a dar las monedas. Que hay que comprar el de 15 dólares para poder acceder a las moneditas del archivo de batalla. Y entrar a la tienda a comprar. El juego es mal visto por este tipo de cosas. Y que siga metiendo este tipo de cosas, nada que ver. Sé que esto no da poder, ¿ok? El pase de batalla, por si acaso, no da nada de poder. Si te lo compras es puramente por la skin, ¿ok? Si no te gusta la skin, no compras el pase de batalla y ya está. Pero ahora ya hay otro motivo con esta tienda. Yo digo, deberían dar aunque sea la mitad de estas monedas en el pase de batalla potenciado. Por lo menos, deberían. Aunque si miramos el pase de batalla así de plano. Aquí vemos las 10 monedas y es como, bro, no puedo sacar esto. Pero si está en el potenciado, imaginando que yo me lo compro. Tal vez me sale, no sé. Te dan 500 monedas en total. Te dan 100 monedas de a poco. Te dan 500 en total. Con esas 500, pues puedes comprar lo que te dé la gana de acá. Esto cuesta 300, te lo compras. Esto cuesta 100, te lo compras. Te queda 100, pues esta otra arma, yo que sé. O esta skin y esta arma y te sobra 200 para lo que te dé la gana, ¿no? Estaría bien. Pero, ¿qué tal si nos dan por lo menos 250, no sé, algo? La mitad, aunque sea para el otro pase de batalla. Hubiera estado bien. Hubiera sido algo más para incitar al jugador de comprar el pase de batalla. De hecho, para mí y para muchos jugadores hubiera sido un gran incentivo comprar eso. Y aunque solamente tuviéramos 250, supiéramos que a la siguiente temporada lo sumaríamos. Tendríamos 500 y podríamos comprarnos un skin. Y podría estar el juego más interesante, ¿no? Más bonito. Ya sabemos todos acá de que los ballenas son los que van a tener las alas. Así que no les hace nada de daño de darles skins a la gente por un precio módico. El juego está teniendo unas ganancias muy buenas, por si acaso. Así que nada que ver preocuparse por la empresa. Eso es muy de giles. Así que nada que ver. Deberían darnos mejores cosas, muchachos. Pero, lamentablemente, no está apuntando hacia ahí. Si alguien se ha comprado el pase de batalla, el de 5 dólares. Y resulta que sí te da esas monedas. Y yo estoy hablando aquí como Gil, por favor, díganmelo en los comentarios. Es que en serio, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Mira esta skin hermosa que me ha regalado Shadow. Un suscriptor aquí hermoso. Mira, mira, qué lindo. ¿Para qué quiero yo ese skin de China? ¿Para qué? Esto sí me ha hecho jalarme los cabellos. En serio, que me tengo que hacer cortar. Como pueden ver, la armería ha sido actualizada la anterior vez. Lo que han actualizado en esta actualización es el paragón. Que debería ir paralelo con la armería. Pero la han arruinado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú, digamos, tengo todo bien puesto acá. Los puntos más para tener más DPS. Y tú deberías poder guardar. Digamos, ahora está con Cazador de Tesoros, ¿verdad? Voy acá. Aquí está PB1. Le voy a sobrescribir porque estoy con esta build. Aceptar. Listo. Se guardó. Equipamiento actualizado. El paragón está activado. Cazador de Tesoros. Se supone que con esta actualización. Primero que nos quitaron el cooldown. Ya no tenemos cooldown de 7 días. Bien. 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 Pero entonces, ¿en qué la han arruinado? Que esos 7 días debería ir paralelo con la armería. Y esto va más que todo a jugadores que son bajos de nivel. Dejen que me explique. Cuando tú estás seleccionando puntos de tu árbol de paragón. Esto lo explica en otro video, ¿no? Cómo hacer tus puntos. Si tú quieres ir a DPS, no sé, a... Campos de batalla, ¿no? Guerra de sombras. Tienes que darte full daño. Full penetración de armadura. Potencia. Si es que vas a usar ciertas habilidades y todo eso. Si no, ya vete por vida. Resistencia, armadura. Depende al orden también. El orden varía un montón. Depende de qué vas a hacer. Qué rol vas a asumir. Pero obviamente hay jugadores que... De hecho, yo. Estos 40 puntos que me sobran. Si lo voy invirtiendo por aquí. Lo lleno todos los cuadritos por acá. Y allá, allá. Me va a faltar puntos, ¿ok? Me va a faltar puntos para llenar los demás cosas. De más pasivas. De más aquí resistencia. Tal vez me voy a perder. Aquí no voy a poder agarrar esta vida. Armadura. Ya me entienden. Los puntos todavía no me alcanza. A nivel... ¿En qué nivel estoy? Estoy en nivel 626 el día de hoy. No voy a tener ciertos stats que voy a necesitar para otro contenido. Ese otro contenido puede ser tranquilamente Sirangar. En Sirangar necesitas un montón de resistencia. También necesitas daño, sí. Pero tienes que renunciar a algo. Tal vez por tener más resistencia, más armadura. Y aguantar mejor esas oleadas. Sobre todo en el modo infinito, ¿no? Que el modo normal nada que ver. Es por dar un ejemplo, ¿ok? De que hay que optimizar esos puntos. Y a los que tienen menos puntos Paragon que yo, pues la están viendo más verde todavía. Están yendo justitos con el daño. Penetración de armadura. Potencia apenas. Y lo llenan. Sacan de todos los árboles de Paragon que existen. Y pues no tienen nada de vida. No tienen nada de armadura. Y ya me entienden, ¿no? Y se supone que para eso iba a ser esta actualización. Pero por lo visto... Miren, miren que les voy a mostrar. Paragon. Me sobran 40 puntos. Está todo puesto en DPS, en este caso. Armería. Me voy a activar... De hecho, lo he guardado. Lo voy a volver a guardar. Ahí está. Todo ahí. Ahora, ¿qué pasa si lo reseteo? Pam. Listo. 626 puntos ahí para poner. Voy a poner 5 puntos acá. Por joder, así. Ahora voy a ir acá. Y voy a cargar. Le voy a dar activar. Cazador de tesoros no tiene puntos asignados. Y no se puede habilitar. ¿Qué? O sea... O sea... ¿Qué? No me jodas. Se supone, muchachos, que la actualización era para esto. Para los que tienen puntos justos. Y tú puedas priorizar. Si vas a ir a PvP. Te cargas tu build de PvP. Te la activas. Y ya está. Y no te salga este mensaje horrible. Y tengas aquí priorizado el daño. Si tú cargas aquí Sirangar. Te lo activas. Transferí. Y listo. Y tengas optimizado tu supervivencia. ¿No? Como he dado el ejemplo ahorita. O sea... Optimizar tus puntos. Tu optimización de distribución de puntos. Pero aquí no te ha optimizado nada. No está sincronizado los puntos acá del paragón. Distribuidos con la armería que debería de estar. Que se supone que para eso es la actualización. Entonces ¿para qué nos han quitado el culo? Pregunto. No, no sé. En serio. Si alguien entiende. Dígamelo por favor. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces ¿para qué nos han quitado? Entiendo la comodidad. De hecho yo he sido... Me he quejado. He sido de los primeros que al ver estos siete días acá. Que ya no están. Lo veía y decía ¿para qué? No nos sirve de nada. ¿Para qué frenar al jugador con experimentar builds? Probar cositas aquí y allá. Y esperar siete días. No, no. Horrible, ¿no? Y peor. Esas veces teníamos menos puntos. Entiendo de que teníamos menos árboles. Pero men. Men. Ahora mismo. Como ya son una cantidad generosa de árboles de paragón. Por lo menos ya debería de tener una optimización. De ese tipo que les he dicho. Por lo menos para mí. Y como les he dicho hace un momentito. Para eso era esta actualización. Porque si vamos a estar reseteando los puntos a cada rato. Y vamos a estar así. Mínimamente. Esto muy ñiquis, miquis tal vez de mi parte. Pero esto de acá a 20 puntos. Bro, qué flojera. No me podían haber puesto un botón aquí abajo. Porque hacer esto cada vez que voy a cambiar de contenido. Pam, pam. O sea, cansa, aburrí. El juego ya es suficientemente estresante para la mayoría. Como para estar haciendo esto cada vez que recetes tus puntos. Nada que ver. La armería se supone que debería encargarse de eso. Así guardando tu paragón activo. Así también como los puntos distribuidos. Pero bueno. Lo hicieron al revés. Activaron una cosa. Pero no la terminaron de hacer. Ay, qué mal. Tal vez muy ñiquis, miquis de mi parte. Pero es mi opinión muchachos. Si tú juegas el juego diario y demás. Este tipo de detallitos te va a ir molestando. Y ya les voy adelantando una cosa que les he dicho desde hace rato. De que van a actualizar todo esto de los árboles de paragón. Así que por eso me sorprende tanto de que no lo hayan actualizado desde ya. La siguiente actualización que viene. Es para tener dos árboles de paragón activos a la vez. Ok. Puedes tener activo retador y mente maestra. Dependiendo el contenido que quieras hacer. Pero también se viene la actualización. Al mismo tiempo de que van a resetear estas pasivas. Ok. Todos los cuadraditos son pasivas. Lo he dicho en uno de esos videos guías. Por si acaso los videos guías están en la descripción del video. Y cuando los reseten todos estos pasivas. Los cuadraditos. Pues va a cambiar el objetivo de los árboles. No sé qué van a hacer. Solo sé que lo están reseteando todo. No sé qué van a hacer. Pero cuando llegue el paragón doble. Para tener doble activo. Supongo que tal vez. Y los juntan esto. No sé. Tal vez exterminador y duelista. Lo vuelven en un solo árbol. No sé qué barbaridad van a hacer. No sé cómo lo van a dejar al final. Pero va a llegar obviamente. Cuando nos llegue también los infiernos. 9, 10, 11, 12. Por lo menos yo apunto a que van a liberar 4 a la vez. Esto ya es de hace rato muchachos. Se los he dicho en una actualización. Son palabras de Blizzard prácticamente. A quien le quieran apuntar. Y pues va a llegar esa actualización. En cualquier momento. Obviamente. Viendo el paragón que todos tenemos. Los puntos que nos alcanza. Para casi casi. Tener todos los árboles. Obviamente falta. Pero ellos ya están apuntando. Para ver qué va a seguir. Porque ya estamos prácticamente. Terminando el juego otra vez. Así que tienen que llegar esos infiernos. Tiene que llegar esa actualización de paragón. Porque no tiene sentido más infiernos. Sin más paragones. Y todo eso. Así que las ramas de paragón. Yo creo que la actualización. Va a llegar ahí. Vayan preparándose. Para eso. Espero que lo arreglen. Con lo de la armería. Por favor. Que lo arreglen la armería. Así que muchachos. Muchas gracias por venir al video. Se me cuidan. Nos vemos en el siguiente video. Díganme si me volví loco o no. Con estas críticas que le hago al juego. No sé. Se me cuidan. Y nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Chao.